Es un día muy bello en la vecindad con todos mis vecinos Quisiera ser, podría ser, serías mi vecino Daniel, Tigre y su vecindad es un lugar muy especial Vamos juntos a pasear A pasear Daniel, Tigre y su vecindad hay mucho que hacer y que mirar Vamos juntos a pasear A pasear Hay muchos amigos por conocer y sueños por realizar En cada calle hay un amigo queriéndote saludar Es un día muy bello en la vecindad con todos mis vecinos Daniel, Tigre y su vecindad Es lo mejor tener a alguien con quien jugar Es lo mejor saber que no te van a dejar mal Despiertas y vas a hacer Hola Que todo el mundo la pase muy bien Es lo mejor de todo lo que más adoro Llegarás a ver Que volveré en un nuevo día Con más ideas y mucha alegría Y tú tendrás cosas para compartir Y yo también Pues esa tía quien quiere Es un día muy bello en la vecindad con todos mis vecinos Quisiera ser, podría ser, serías mi vecino Daniel, Tigre y su vecindad Es un lugar muy especial Vamos juntos a pasear A pasear Daniel, Tigre y su vecindad Hay mucho que hacer y que mirar Vamos juntos a pasear A pasear Hay muchos amigos por conocer Y sueños por realizar En cada calle hay un amigo queriéndote saludar Es un día muy bello en la vecindad con todos mis vecinos Daniel, Tigre y su vecindad Es lo mejor tener a alguien con quien jugar Es lo mejor saber que no te van a dejar mal Despiertas y vas a hacer Que todo el mundo la pase muy bien Es lo mejor de todo Lo que más adoro Llegarás a ver Que volveré en un nuevo día Con más ideas y mucha alegría Y tú tendrás cosas para compartir Y yo también Pues es a ti a quien quiere